Tiene dos puntos. No es natural. ¿Puedo hacer ejercicio? Lo siento pero no es natural. No es natural como tampoco. A ver si me lo confundía. Lo tuyo no es natural. 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 Entonces yo lo voy a decir. Tiene que usted lo que hacer es paramétrica. Eso viene uno en el libro. La paramétrica. Primero tiene que sacar. Si tiene dos puntos el vector director. El vector directo es. Te voy a poner dos puntos cualquiera. Este le voy a llamar B. Te voy a poner la fórmula en azul. Si yo tengo. Un punto A. X0 y 0. Y un punto B. X1 y 1. El vector directo es AB. Que va de AB. Sería X1 menos X0. 0. Y1 menos X. Correcto. Vale. Pues esto se le llama el vector directo. Ahora la paramétrica teniendo un punto. Paramétrica. Bueno ya que escribo hasta que el vector directo recta. Ya te hago la gracia en P. Sería. 4 menos menos 4. 8. Menos 3. Más 5. Ahora. Para ver. X. X. X igual a X0. Más. ¿Cómo le llamo al vector directo? Le llamo al vector directo. Le voy a poner. QX. Y. Y. X0 más. QX por T. Esto. Y. Y0. Y0. Más Uy por T. Es decir. Pon aquí. Pon aquí el punto. Y aquí el vector directo. Pon aquí el punto. Y. Estáis haciendo la ejercicio cabrones. Y. Menos 4 menos 5. Es 2. Y. 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 Aquí el vector directo. Va. 8. T. Y. 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 Continua. Y. 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 Más. Igual a y. Meno. Y0. Partido. Un. Y. 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 Mostra. Menos. Menos 4. Menos, menos. Más. Menos 5. Menos, menos. 5. Estos. Esa es la crítica. Y la crítica. Bueno, voy a poner la implícita Es una ecuatación Tiene un número por x Más un número por y Más otro número Y sale de despeja aquí Pasas el 2 aquí multiplicando El 8 aquí Explica Pero solo de uno o de los dos Porque aquí hay uno Queda 2x menos 8y Menos tanquido igual a 4 Y la explícita Despeja la y Entonces yo de aquí Voy 8y igual a 2x menos 32 Paso el 8 dividiendo 2x partido 2 Esto queda 3x partido 4 No, no, no Que ahora tengo el 3x Que ya ya creo que así Yo pues la sección es toman mínimo ¿Cuál es, hijo? El 43.